Que lugar, por favor, esto es de otro planeta, me siento que estoy, no sé, en la luna, ¿dónde estoy? Buen día amigos, buen día, buen día, buen día Estamos en las afueras de la ciudad de León, acá en Nicaragua Ya lo vieron en el título seguramente, hoy visitamos el Cerro Negro Esto es lo que veníamos a buscar amigos, arena, arena y arena Activeamos el modo arena, culito para atrás Y a no aflojar de acelerar amigos, porque esto está ¡Wow! ¡Wow! ¡Salvadísima! Yo voy a bajar un poco la presión a las ruedas, porque no vamos a llegar a ningún lado así Estamos camino al Cerro Negro, yo ya sabía que esto era así Era así, era toda arena Mira, arena Así que vamos a bajar un poquito la presión ¡Liga! Y adelante también Bueno, vamos China Bueno, vamos, vamos a renegar Nada, es increíble como cambia cuando le bajas un poquito la presión De recién no poder llevarla, casi matarme, ahora poder ir hablando Mira, ahí estoy en el mínimo, exactamente el mismo terreno Mientras vaya acá por la huella y la deje ir a la moto tranquila Vas bien Pero es clave bajarle un poco la presión para que la rueda haga un poquito de panza Es más, no se la bajé tanto, se la bajé lo suficiente como para si me encuentro con una piedra No destalonar, no romper nada Cero esfuerzo Voy dejando que la rueda adelante haga lo que quiera y chau Ahí pasa, pasa Pasa vos Gracias hermano Acá no vi No vi la rama esa Me sacaba un brazo No la aflojes No la aflojes No la aflojes No la aflojes que te matas Ahí está Ah 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 Sabe Vamos a jugar, vamos a jugar Te ayudo 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 Es este, no? Sí, ese Este Y hay camino hasta cerca, no? Reto, recto Ahí va Y le da una vuelta así Después sale un gancho y le despegaba arriba Este mal ¿Estás bien? ¿Estás cansado? Jajaja Aquel amigo Es el Cerro Negro Vamos, ya lo tenemos ahí Ya estamos cerca, amigos Vamos, China Arriba Ante la duda Siempre pararse ¿Qué tal? Vamos, Chinita Buen día Acá estamos La entrada cuesta 5 dólares y te permite entrar y dar toda la vuelta y me dijeron que hay unos caminos que puedo tomar Bueno, ahora sí, primeros metros dentro del parque del Cerro Negro Mirá lo que es esto, papá ¿Vos podés creer lo que es este lugar? Mirá que increíble que increíble Mirá lo que es esto Es todo como ¿Cómo describirtelo? Mirá Son como pequeñas piedritas de lava Vamos, Chinita Mirá, Mi No 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 Otra No 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 Mi bonita Mirá que buen lugar, con el único arbolito de todo el Cerro Negro Bueno amigos que les pareció, una locura o no Bueno ahora tenemos un camino de vuelta para la ciudad de León que está por allá atrás Vamos a ver si las ayudo porque ya van dos veces que intentan con la camioneta pasar y no pueden Te quedas acá china, eh, báncame un toque No toman suficiente velocidad ¿Querés que intente yo? ¿Querés que intente llevarla yo? ¿Hasta allá? Hay que tomar más velocidad, si vas despacito se te va a frenar siempre Ahí está bien Buenas ¿Estamos todos? Si, que después si no tienen que caminar No es tracción integral, ¿no? No Ah Por este lado Vamos Aquí es donde nos tiran Ahí va Listo No, de nada chicas ¿Nombre? Nacho Nacho, ¿de dónde viene Nacho? De Argentina Ah, lo imaginaba Si Gracias Si me quieren seguir está acá, mirá Les dejo una Voy recorriendo todo Nicaragua con Ah, ya lo habíamos visto, me parece Anda Nacho, de paseo Si, ya me parece que yo lo, ¿cómo se llama? Lo vi en una página Puede ser Mi esposo me dice, pero no es el que va en una moto, me dice que viene desde... Y entonces, yo estuve viendo algo ahí, me dice... Ah, bueno, puede ser Pues no sé cómo se llama, porque él no me dijo cómo se llamaba Hay varios, ¿eh? Hay varios que están haciendo lo mismo que yo, hay unos españoles, yo argentino No, pero si era de Argentina Entonces era yo Sí Chao, chicas Dulce, se llama ella Gracias, Dulce ¿De Honduras son? Sí Ah, quizás voy para allá ahora Chao Gracias La acción buena del día me quedó la China a mil kilómetros Qué buena onda Ah, me parece que ya lo vimos Vamos, Nacho, de paseo Está para caminar con el casco y la campera acá, ¿eh? Al rayo del sol No, no sabés Es un sauna Y bueno, tenía que pasar, ¿o no? Viste cuando te empezás a confiar Bueno, venía bien Acá se me descontrola Mirá Ahí se me descontrola, se me va para lo blando Vuelvo a cruzar la huella La quiero enderezar Se me vuelve a meter adentro de la huella Y ahí me sacó Hay que viajar con una moto liviana, amigos Con poco equipaje Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!